El polémico tramo 5 del Tren Maya se topó con sitios arqueológicos, lo que da más motivos para que dicha construcción no se lleve a cabo de manera definitiva. El tramo 5 sur del Tren Maya actualmente se encuentra detenida por motivos de medioambientales, no obstante, ya enfrenta un nuevo conflicto. En entrevista para Grupo Reforma, Elena Barba explicó que a lo largo de 60.3 kilómetros de esta ruta de Playa del Carmen a Tulum, Quintana Roo, hay vasto sistema de ríos, cuevas, cenotes y rejolladas donde se han identificado vestigios mayas y del ser humano temprano. Por lo menos, hay 58 posibles sitios paleontológicos y arqueológicos subacuáticos que se encuentran en el trazo del tramo, por lo que indicó que su equipo de trabajo revisará cada uno de los sitios y que si se hacen hallagos de importancia, el INAH está listo para intervenir si las obras no rectifican el camino. Por su parte, la investigadora Rosa María Reina, experta en el salvamento arqueológico con 40 años de labor en el INAH, indicó que el instituto no posee suficiente información sobre la zona. En el tramo 5 ya ha habido tres ajustes de la ruta y ahora hay una suspensión, entonces con lo que se ha encontrado vamos a ver si este último trazo que se nos ha ofrecido es pertinente. Lo más probable es que lo será, no se preocupen. Lo que les quiero señalar es que tenemos la instrucción del presidente de que la cuestión ambiental y la cuestión arqueológica se cuiden de manera muy particular. El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió de nueva cuenta su pasión por el béisbol y su encuentro con el histórico pitcher mexicano Jesús Chito Ríos, motivo por el cual las redes sociales estallaron en su contra, reclamándole al presidente que mejor se ponga a trabajar. Gracias por ver el video. Este jueves se dio a conocer que el Banco de México aumentó la tasa de interés a 7.75%, un incremento de 70 puntos, es decir, el más alto de la historia. De acuerdo con especialistas, el incremento de la tasa de interés significa un decremento en el crédito, ya que menos inversionistas y personas estarán dispuestos a aceptar un crédito por más intereses. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es mentira que sea la tasa de interés más alta aplicada por Banxico, indicando que cuando llegaron al gobierno la tasa estaba en 8%. El elevado de la tasa de interés. A ver si no tienes ahí el Universal, todos, pues no es cierto, son unos mentirosos, ¿cómo van a tener lectores así?, además hay que advertirle a la gente, porque si no le dan un gato o por liebre, con todo respeto a nuestros queridos gatos, ¿cómo se le va a creer en cuánto estaban las tasas cuando llegamos nosotros en los gobiernos?, en 8, creo que 8.5, a ver, en diciembre del 18 o enero del 19, noviembre, diciembre, enero del 18, cuando llegamos. Alza histórica de tasa de interés. ¿Puedes poner…? ¿No tienen la información? Gracias. 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 Gracias.